hola buenos días qué tal estáis todos bueno pues hoy comenzamos con una nueva limpieza estoy aquí en mi dormitorio así que voy a empezar ya sabéis para quitar el polvo al pollete de la ventana la mosquiteras se engancha hoy para que no escuchéis el ruido tan fuerte que hace cuando se engancha solamente la levanto un poquito últimamente con las noches corre airecito fresco y ese airecito pues como no así que bueno vamos a hacer una limpieza del día de hoy como no antes de comenzar con la limpieza vamos a organizar un poquito el dormitorio quitar todas las cosas que se quedan por medio por la noche y por la mañana cuando te levantas con estas ropa de estar por casa de por la tarde como digo siempre cuando me despierto me gusta leer un rato el ipad que yo leo no suelo leer en papel los cargadores que a ver están cargando el teléfono y esas cosas por la noche que no se deberían cargar en las mesillas no debería por dormir eso dicen con ellos al lado pero bueno pues yo creo que la inmensa mayoría lo hacemos yo por lo menos pues ya veis el teléfono de despertador de alarma entre que los pongo a cargar en la mesilla pues yo no yo lo tengo siempre al lado aunque los pendientes que me quitan ocho durmiendo bueno pues un poquito de todo la cama ya lleva es un buen rato ven llegando así que pues me pongo me pongo a hacer bueno cuando vosotras veáis este vídeo ya estamos en en septiembre pero todavía no cuando yo estoy grabando no hoy es hoy es 19 de agosto para mí el 19 de agosto así que bueno qué tal no voy a preguntar cómo lo estoy llevando sino cómo lo voy a ir llevando ya se han terminado todas las vacaciones o algunas se van ahora en septiembre ahora que hay menos aglomeraciones hay gente que le gusta irse y no en julio y agosto oye así que me quiero contarme cositas cómo lo habéis llevado aparte de esos días de tremendo calor qué tal lo habéis llevado y otra cosa que ya tengo una duda muy muy grande la gente que vivís por la zona de levante valencia barcelona tarragona toda esa zona en tiktok últimamente no dejan de salirme vídeos con megatormentas en el mar que levanta el agua y dan dan bastante miedito ver las imágenes y los comentarios de la gente hay gente que dice el que lo publica pero está y luego gente que dice yo vivo por ahí y uno ha caído en una gota de agua otro yo viví eso el año pasado así que contarme si son ciertos esos vídeos o simplemente bueno pues ahora con con la inteligencia artificial que podemos hacer cualquier cosa se han hecho y de verdad que no no se ha vivido por allí esos esos desastres porque qué mierda no sé si vosotras lo habéis visto si si utilizáis tiktok y habéis visto esos vídeos porque la verdad que a mí me impresionó luego llegó mi mamá y me dijo no no fíjate en los comentarios que no es cierto que hay gente que dice que no es cierto y si de verdad luego los mire porque me ha seguido saliendo a lo largo del fin de semana luego los mire y es tío que la gente dice que yo vivo ahí y no ha caído en una gota de agua tío oye no sé a lo mejor como son estas tormentas tan extrañas a lo mejor donde viene esta persona no ha caído en una gota de agua pero pero si ha si en otra zona de esa misma comunidad ha pasado vamos a ver vamos a ver a la voy a desayunar no hagas nada de mi cuarto no hagas nada de tu cuarto claro vas a desayunar si parece todavía más alta con el pelo rizo oye, pero que no, eh que no, que no quieres ser deja de decirme eso ¿por qué? ¿no quieres ser alto? no bueno, pero que veas que te hagas vale no hagas nada de mi cuarto ¿no escuchaste? sí, no, no bueno, chicas pues ahora, la cama hecha y la habitación recogida ya no tengo ningún trasto por medio voy a limpiar ahora los cristales el espejo en este caso digo, lo que está viendo es el espejo el asombre es el mundo de Garfield ¿qué? el asombre es el mundo de Garfield no sé qué es eso ¿ah, una película? y Garfield es el que come las añas sí, sí, Garfield sé quién es pero no sé lo que me estás diciendo no sé, estoy diciendo el texto de la película ya ah, que las dos también han hecho bien no, anoche vi OMB on my vlog ¿qué trae? en inglés yo me entero mientras que yo me entere aparte porque tiene sentido no vas a escuchar una serie de mexicanos en español cuando hables en español no te vas a enterar pues mirar en inglés y te enterar de cuando hablas en español ah, vale, ya te he entendido que claro, que como su vocab... ellos hablan en español pero tienen palabras distintas a las nuestras muchas veces te pierdes el... claro no entiendo lo que dices entonces lo pones en inglés para poderlo entender claro, porque de repente están hablando en español y dicen no sé qué me voy ya chao compas y ponen en la gente ese español mezcla chao compas chao compas cosas de adolescentes oye, has desayunado ya, ¿le? sí vale bueno, pues como os había dicho últimamente hace corre el aire por las noches y bueno, pues igual que corre el aire viene el polvo así que bueno la galleta esta para el polvo de microfibra es con la que los voy a a dar el repaso para seguir manteniendo lo limpio y es que he abriendo el aire y no sé si os estaba diciendo algo que se me ha olvidado para la limpieza de los cristales estoy utilizando un trozo de camiseta de algodón que el otro día estaba en casa de mi madre y no sé qué estábamos haciendo y me dice y dice tengo camisetas para trascos no sé la de ellas que tengo tengo un montón y la dijo Polinesios para los cristales vienen muy bien digo yo no tengo y ahora por la mañana me ha dado unas cuantas así que aquí estoy con ella porque tengo que reconocer que es que yo antes antes de conocer las galletas para los cristales era lo que siempre utilizaba camisetas de cuando los niños eran más pequeños y ya sabéis que se estropea mucho que hay manchas que al final no salen y se estropea mucho la prendidas utilizaba luego ya como empezaron aparecieron las galletas para los cristales empecé a utilizarlas y ya pues lo de los las camisetas pasaron a a un segundo plano ya no me acordaba ya no me acordaba de ellas pues aquí estoy en el cuarto de baño ya he echado el limpiaVC dentro y le estoy echando al mismo tiempo que le he hecho el limpiaVC sabéis que que estoy probando nuevos a ver igual me termina de convencer porque el que usaba ya sabéis que que le reformularon y ya no era tan denso tan gel sino era más líquido entonces estoy buscando y el que tengo ahora pues no lleva lejía entonces lo que hago es que he hecho he hecho el limpiaVC en el inodoro lo dejo por todo el perímetro ya sabéis y luego lo he hecho unos pan de lejías que llevo en un en un botecito lo he hecho con con lavavajillas ya sabéis que los tenía de antes y entonces lo tengo ahí y lo pulverice lo he hecho también para limpiar con los dos productos terminé ahora que digo que has terminado hija la cama o has hecho solo la cama terminé terminaste pero esto el polvo cariño y eso los cristales no subas la persiana que ya hace la ventana está abierta a la noche que sí claro te la río para que no te pregunto pero no subas la persiana porque han traído muchísimo calor por ahí ¿vale cielo? ok ¡Gracias! Chau! Bueno y ahora antes de continuar con la limpieza del cuarto de baño me voy a hacer mi rutina facial y os quiero enseñar este nuevo ayudante para mis rutinas diarias es de la marca Amlan y es una guasa eléctrica tiene con varias funciones aquí os lo voy a enseñar todo os enseño ahí la caja con el cargador la guasa el manual de instrucciones y como os decía tiene varias funciones en total tiene un modo de tres funciones una luz roja como estáis viendo ahora una luz azul una luz azul y una luz violeta o púrpura la luz roja es con calor cuando tú las empiezas a utilizar empieza a calentarse es un calor soportable no nos va a quemar la piel y esto nos ayuda a tonificar nuestra piel a absorber mejor los productos que estamos utilizando siempre la guasa tenemos que utilizarla con aceites o aguas micelares o tónicos en la piel no se debe utilizar nunca en seco como os decía tiene tres luces y cada una una función la luz roja es con calor como os había comentado ya antes un calor que no nos va a quemar la piel para nada sino que vamos a notar que nos ayuda a absorber las cremas la luz azul que es con aire frío nos va a ayudar pues a relajarnos un poquito a calmarnos un poquito la piel y la luz púrpura que viene con micro corrientes también las tres funciones tienen varios niveles vamos pulsando el botoncito hay dos el de encendido y apagado y el de cambiar las opciones y hay varios niveles para cada una de las funciones esta guasa no solamente la podemos utilizar en cara y cuello para mejorar la absorción de nuestras cremas y ayudarnos pues con un lifting facial o un lifting de cuello sino que también la podemos utilizar en brazos y piernas el uso de la guasa en nuestra rutina diaria lo que nos va a permitir es reafirmar la piel creando bueno pues en este caso si lo utilizamos en la cara y cuello creando ese efecto en forma de V también nos va a permitir producir fibras en nuestras fibras colágeno y elastina y veremos bueno pues una mejora en nuestra en nuestra cara en este caso si nos hacemos nuestra rutina facial en nuestra cara veremos una mejora considerable aquí ahora vais a ver como yo la voy a utilizar en mi rutina de limpieza como veis me recojo el pelo para ello y que empiezo bueno pues lavándome bien la cara con mi jabón y luego comenzaré según con cada producto que voy utilizando iréis viendo como la utilizo esta guasa os voy a dejar toda la información en la cajita de información se puede adquirir a través de Miravía y bueno pues como os he dicho toda la información os la dejo en la cajita de descripción ahora lo iré viendo como la he utilizado yo ya llevo varios días utilizándola ya hace como dos semanas que me hizo Alan llegarla y la estoy utilizando a diario tengo que deciros que si voy notando a ver es muy sutil lo noto sobre todo cuando termino de utilizarla en la zona de la microestimulación en lo que es la zona de la boca estas arruguitas que se nos van formando de la sonrisa es que hay gente ahora yo no me acuerdo como la suelen llamar bueno esta zona estas arruguitas de aquí bueno pues que yo cuando termino de pasármelo si noto que se acentúan un poquito menos que se marcan un poquito menos luego bueno pues al cabo de las horas vuelven esto es con el paso de los tiempos pero si os digo que la estimulación hace que la arruguita durante unas horas o un ratito bueno pues la noto un poquito menos acentuada aquí veis como lo voy utilizando y como os he dicho toda la información en la cajita de descripción de la cajita bien pues ya el aspirador pasado ahora pues nada y aquí ya llevaba un rato los productos haciendo efecto desinfectando la que lleva lejía y bueno pues simplemente le voy a dar un repaso hoy tanto al lavabo como al inodoro y eso es lo que os decía que bueno que los antes comentaba que el limpia un veces que estoy utilizando ahora ahora lo muestro pues no me dice que lleva que lleve lejía entonces como me gusta desinfectar bien pues aparte de de echarlo de echar el limpio o veces pues también he hecho la lejía que llevo en un en un botecito con lavabo y así bueno pues ya me aseguro de de limpiar bien el inodoro y desinfectarlo que lejía Gracias por ver el video. Bueno chicas, el baño ya está limpio, voy a cerrar hoy, no me veis a mi, bueno, pero me oís, veis mis piernecillas, voy a cerrar las ventanas ya directamente, porque igual que por la noche, ah, es que se me engancha esto, igual que por la noche, el correjecito fresquito, desde que ha amanecido hoy, pues está pegando, está pegando fuerte el calor, así que lo voy a, lo cierro ya para que no entre el bochorno de la calle, no voy a bajar la persiana más todavía, porque aquí no da el sol, cuando luego ya está tarde, sobre las tres, que es cuando empieza a caer el sol aquí, pues nada, me vendría a bajar en la persiana, para que no, no entre más calor. Y como estáis viendo, bueno, pues también hoy estoy utilizando la mopa para pegar el suelo, ya sabéis, de Temu, que a mí me gusta mucho, es de esos productos que he comprado en Temu, de los que estoy muy contenta, como todo, pues hay cosas que te salen mejor y te saben peor, porque por ejemplo, a mí la lavadora esta portátil no me salió bien, hubo muchos comentarios de la gente diciéndome cómo utilizaba, yo lo hice de todas las maneras, y a mí no, y la gente me dijo, pues a mí sí me funciona y me sirve, así que, bueno, pues a mí me salió, no me salió bien, me salió defectuosa y ya está, y no pasa nada. Luego otros, bueno, pues que pruebas y no son lo que esperas, pero la verdad que yo, tengo que decir, como todo, relación calidad-precio, pues tengo algunas cosillas de las que estoy muy satisfecha de la compra que he hecho. Ya sabéis que yo siempre os digo lo que opino, que casi todo lo que os he enseñado, siempre lo he comprado yo. Bueno, pues ya hemos terminado de limpiar la planta arriba, ya lo he visto, esto entre varios, es súper rápido, es ligerito, así que ahora, bueno, nos vamos a poner a desayunar y luego continuamos con la limpieza. Bueno, chicas, pues ya hemos terminado de desayunar, ahora voy a recoger un poquito la cocina y continuamos con la limpieza. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda el salón, el Porsche y el cuarto de baño de aquí abajo, que en de la dos, en un momentito, ya, ya lo terminaremos. No sé, si el resto del vídeo. Voy a poder seguir hablando como ahora, o por el contrario, tendré que poner la voz. Porque aquí abajo, como no, tengo todo abierto para que se ventile todo antes de terminar de limpiar. Y el... Y el perro de aquí al lado, pues hasta hace un momento, no paraba. De la garra, para de la garra ahora, por eso, a ver bien, estábamos recogiendo un poco por el que yo y no, y no, y no, no lo juntábamos nada, porque no se, no se podía, estaba, solo sobría la limadita, así que, bueno, pues ya veremos cómo transcurre el resto del vídeo. Vale, como siempre, ya habéis visto. Vamos a limpiar bien el fregadero, desinfectar las centimeras, barrer y cerrar el suelo. Y como no, bueno, aquí veis que tengo la persiana completamente bajada, ya está el último vídeo. Y 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 ya está el último vídeo. que aunque me ayuda, bueno ayuda, aquí hacemos entre todos las tareas de la casa, aunque me ayuden a mi, pero también hay que reconocer que si puede escaquearse, y aquí mientras yo he terminado de recoger la cocina, ella sabe venir aquí ya a ver una serie, y ahora está ella en el baño, limpiando el baño, mientras yo le doy aquí un repaso al salón, aquí ahora tengo que buscar algo que poner, eso lo quitaré, y ya veré que pongo, pero con los días iremos viendo, ahora vamos a dar el repaso al polvo, un poquito por encima, y bueno, pues eso, que aunque la rutina no es la misma, las limpiezas no son iguales, también hay que aprovechar el tiempo en familia, que las rutinas llegan pronto, que luego por unas cosas o por otras pasamos menos tiempo juntos, así que bueno, pues ya ves, el salón no está terminado de limpiador, y ya tiene una cosa por medio, y así ya se queda bastante parte del día de hoy, luego en un momento hacemos una paña, y los dejamos más o menos organizados, y aquí es donde está el poto ahora, le he puesto aquí, voy a quitar toda la tirecilla, ya se que se había pegado a la gaceta, y así, bueno, pues por ahora le he puesto aquí, a ver si le gusta este sitio, le he puesto, tiene la gaceta y su platito, y está aquí apoyado en las revistas, para que tenga más altura, y bueno, pues vamos a ver si, como os digo, le gusta, le hayan salido muchas raíces muy altas, tuve que estar cortándolas, como veis estaba en agua, y estaba bastante dentro, pues tenía raíces, pues eso, casi pegada a las hojas, y una vez que lo planté, y todas las que se quedaron fuera, las fui cortando, pero que no cortara ninguna, que no debiera, y se me empiece a morir, pero bueno, pues ahí lo tenemos ahora, aquí está, la puedo mantener esta ventana, todavía un poquito abierta, que solo son las, las diez y media, la puedo tener un poquito abierta, porque tengo cerradas las cortinas, pero en el momento que termine, ya las cierro también, porque empieza a cantar el, el calor. Teatremoto Abierta Teats Teatremoto 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 Por Teatremoto Gracias por ver el video 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 Simplemente diciendo Chao 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 Chao